Iniciamos el recorrido provincial contándoles que con un muy buen balance en cuanto a participación de la comunidad, se llevó a cabo el octavo festival artístico y cultural Antonia Santos de Pinchote el pasado fin de semana. Ha sido una feria espectacular, una feria que la disfrutó todo el mundo, le quiero agradecer a Dios primero que todo por permitirnos poder organizar estas actividades y el pueblo respondió tanto a los pinchotanos como a todos los visitantes, se inició muy bien y terminamos muy bien, son actividades que fueron hechas para el pueblo, para la gente y hoy nos sentimos orgullosos todos, todos los pinchotanos de que le brindamos un espectáculo total a propios y lógicamente a los visitantes. Continuando con el recorrido se efectuó un segundo encuentro con el fin de realizar el inventario de los bienes materiales, inmateriales, culturales y naturales del municipio del Socorro con miras a la construcción del plan de desarrollo turístico liderado por Fontur. Activamente nos lleva específicamente a buscar cuál es la disponibilidad turística que nosotros tenemos, cuál es nuestra vocación, hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para que nosotros como tierra comunera, como Socorro, seamos un municipio visible de manera nacional, visible de manera internacional y convertidos en un destino turístico apetecido por todos. Es placentero ver toda esta cantidad de gente que está llegando a este proceso, nos llena de satisfacción ver que la gente responde a un trabajo que se ha venido haciendo y es convocar mucha más gente, cada vez ha venido más, la primera reunión vinieron muchos, en esta segunda reunión vemos otros tantos, queremos ver mucha más gente vinculada para que este proceso sea importante y nos lleve y nos destine como lo que queremos hacer, Socorro visible y Socorro con el alma para todo el mundo y para el país.